Pero a mi corazón dejarme en paz Te di mi vida toda Y tú me pagas con tanta amaldad Sabré yo comprender que tú has cambiado Pero a mi corazón le dices la verdad Te pido que me digas la verdad Si no me quieres El que nace es la tuyo, quiero querer que lo prefieres Adiós, te pediré, me den a calma Y buscaré la paz, la paz para mi alma Sabré encontrar un día otro querer si tú me dejas Y ustedes que de mí no escucharán ninguna queja Te pido por favor, me digas la verdad No quiero más amor, amor por caridad Te pido por favor, me digas la verdad No quiero más amor Amor por caridad A ver, es hermoso ché